Bienvenidos a Cristo el Comando nuevamente a un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas en esta ocasión. Sí señores, 20 acertijos bíblicos número 3 para contestar cada uno de ellos. Tendrás 10 segundos. Comencemos. Primer acertijo. Iba caminando a algo malo y el Señor le interceptó. Y sin ver al enviado, quien no hablaba, allí habló. ¿Quién fue? Y la respuesta es nada más y nada menos que el asna de Balaam. Números 22, 28. Siguiente acertijo. Fue proverbista y también predicador. Fue un poeta sabio y también gran escritor. ¿Quién fue? Y este personaje fue, sí señores, nada más y nada menos que Salomón. Primero de Reyes 4, 29 al 32. Siguiente acertijo. Fue un profeta que luchó contra el imperio del mal y mató a 450 profetas de Baal. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que el profeta Elías. Primero de Reyes 18, 40. Siguiente, siguiente acertijo. Era grandote y estaba cargado de metal y al mismo tiempo era un ciervo de todo mal. ¿Quién fue? El famosísimo Goliath, el gigante. Primero de Samuel 17, del 4 al 7. Muy bien, vamos por el siguiente. Siguiente acertijo. Y la respuesta es, sí señores, Ananías y Zafira, hecho 5 del 1 al 10, menciona esta escena. Siguiente acertijo. Corriendo en el campo sin darme cuenta me alejé y después que llegó la noche desamparada me encontré. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, la oveja perdida. Esa también es protagonista, Lucas, capítulo 15 la menciona. Siguiente acertijo. ¿Quién dijo estén juntos y practiquen siempre la oración y esperen que la promesa del Padre se cumpla en su corazón? ¿Quién fue? Nada más y nada menos que Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hechos 1 o 4. Siguiente, siguiente acertijo. Te vomité de mi boca porque así se me ordenó. Contra esa fuerza no luches porque a Nini B Dios te envió. ¿Quién fue? Tampoco es un ser humano, es el gran pez que se comió a Jonás por tres días. Jonás, capítulo 2, lo menciona. Siguiente acertijo. Fue una mujer malvada empleada de Lucifer que se decía profetiza y a muchos los hacía creer. Vamos a ver quién fue, sí señores, Jezabel, Apocalipsis 2, 20. Vamos por el siguiente, siguiente acertijo. ¿Quién fue perseguidor de Jesús al ir a Damasco le resplandeció la verdadera luz? ¿Quién fue este personaje? Sí señores, el gran Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Siguiente acertijo. Había un hombre entre los fariseos que vino a Jesús de noche manifestándole sus deseos. ¿Quién fue este personaje? Sí señores, nada más y nada menos que Nico de Mojuan, capítulo 3, versículo 2. Bueno, vamos para el penúltimo, penúltimo acertijo. Un joven a la hacienda llegó, hambre tenía él, tanta era esta que Algarrobas pensó en comer. ¿Quién fue? Creo, creo, creo que todos lo conocemos. Sí señores, el hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Siguiente, siguiente acertijo. Sufrió angustia, penas y tribulación y murió ciego y encadenado por culpa de una traición. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Otro personaje conocido del Antiguo Testamento, sí señores, Sansón, jueces 16 del 18 al 31. Siguiente, siguiente acertijo. Acompañó a Pablo en una gran misión y fue azotado sin ninguna consideración. ¿Quién fue? Su compañero de misión, sí señores, Silas, hechos capítulo 16, versículos del 23 al 24. Siguiente acertijo. Unos jóvenes vagabundos a endemoniados querían libertad, sin pensar que el demonio tremendo susto les iba a dar. ¿Quiénes fueron? Y la respuesta es, los hijos de Ezeba. Esta escena está en Hechos 19 del 13 al 14. Te invito a que la leas. Siguiente, siguiente acertijo. Fue un gran evangelista que en un carro predicó y a un hombre arrepentido en agua bautizó. Y la respuesta es, sí señores, Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39. Siguiente acertijo. Era un hombre que meditaba con profunda devoción, poderoso en las escrituras y noble de corazón. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y este hombre fue, sí señores, Apolos. Es mencionado en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 25. Siguiente acertijo. Seiscientos murieron de una fama especial. ¿Los mató un juez con una quijada de qué animal? Los animalitos han sido protagonistas en este acertijo. Vamos a ver la quijada de qué animal. Quijada de Asna. Pues es 15 del 9 al 20, lo menciona. Vamos por el penúltimo acertijo. Es dulce como la miel, valiosa como el oro de Ofir. Y te consuela y da esperanza a la hora de morir. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues nada más y nada menos que la razón de estos acertijos. La poderosa palabra de Dios. Salmos 19, 10 y 119, 103. Último, último acertijo. Tendían mantos y ramos las gentes por el camino. ¿Más quién montaba el orejudo pollino? Recuerda que es la última. Está muy hermoso. Creo que es un cierre especial. Vamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y sí, señores, nuestro señor Jesús. Mateo 21, del 7 al 8, la entrada triunfal a Jerusalén. Felicitaciones para todos ustedes. Recuerden comentar. Escríbanos, por favor, cómo les fue. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, compartir con todos sus contactos de WhatsApp. Y recuerda que el próximo sábado 19 de junio, Juego en Vivo. Aquí están los horarios en sus países. Por favor, repasen porque serán preguntas generales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.